A partir de ahora estamos grabando la clase. Estas clases van a ser subidas a la plataforma YouTube. Le vamos a dar el link. Va a estar ahí puesto en Cibetub también. Bien. Algoritmos Info 065 para este año. A ver. Bueno, esto ya está. Ahora, un algoritmo nosotros lo vamos a definir de la siguiente forma. Primero, ante todo, bueno, les voy a decir que a mí, como profesor, yo asumo que mientras voy hablando y creo llevar el ritmo adecuado, ustedes van entendiendo, van asimilando y están atentos. Si alguien quedó con alguna duda, si yo no me di a entender bien o ustedes no entendieron algo, por favor pregúntenme. Pregúntenme, interrúmpanme, porque si no yo voy a seguir avanzando. Y si sigo avanzando, yo asumo que ustedes van entendiendo. Si yo hago una pregunta y digo, todos entendieron o no hay duda en esto, y nadie me responde, yo asumo que todos entendieron y no hay duda en eso. Y por tanto, yo perfectamente puedo pasar al siguiente ítem o inclusive elevar el nivel al ver que hay un curso extremadamente inteligente que lo entiende todo y nunca pregunta nada, ¿ya? Que me han tocado cursos extremadamente inteligentes que nunca preguntan. Y bueno, bien, pues. Así que veamos. Esperemos que nos vaya muy bien en eso. Así que traten de tener, de hacer el esfuerzo, de preguntar si hay algo que no se entiende. ¿Ya? Es una habilidad que tienen que desarrollar también. Ok. Bien. Esta clase va a durar hasta las once y media. Algoritmos. Nosotros vamos a definir un algoritmo como una secuencia finita de instrucciones para realizar una tarea específica. ¿Ya? Son instrucciones concretas. Es una secuencia. Estamos hablando de algoritmos secuenciales. Ese tipo de algoritmos debemos a trabajar nosotros. No otro tipo de algoritmos. Y los algoritmos que vemos nosotros se llaman algoritmos determinísticos. ¿Qué quiere decir que un algoritmo sea determinístico? Que si yo el algoritmo lo ejecuto una vez con una data de entrada y me da una salida, si yo lo ejecuto nuevamente con la misma data de entrada, tiene que darme la misma salida. Si lo vuelvo a ejecutar con la misma data de entrada, tiene que darme la misma salida. Eso es determinístico. ¿Ya? No estamos hablando de algoritmos aleatorizados o algoritmos probabilísticos que para una misma entrada me dan diferentes respuestas. ¿Ya? Pueden dar diferentes respuestas. Esos son otro tipo de algoritmos que quedan excluidos de este curso. ¿Ya? Por tanto, estamos hablando de algoritmos determinísticos. ¿Ya? Eso creo que no está en las diapositivas así que usted tiene que ir tomando apuntes también. ¿Ya? Secuencia finita de instrucciones para realizar una tarea específica. Bueno, un algoritmo en el fondo lo que es es una receta. Y una receta que lo que hace es la forma, los pasos a seguir las instrucciones y la secuencia ordenada de cómo se resuelve una tarea. Cómo se hace algo. Cómo hacer algo. Por ejemplo, una receta para, qué sé yo, para freír un huevo. Entonces, ustedes me pueden dar el algoritmo. Si yo les pido, denme el algoritmo para freír un huevo. Entonces, a todo se le va, todo lo van a hacer de una forma distinta. Quizás. Y eso es bueno porque van a haber algoritmos muy distintos. Y eso es lo que como profesor uno espera, que cada quien imponga en su algoritmo su forma de pensar, su lógica. Mi algoritmo para freír un huevo tal vez sería, bueno, yo primero tomo el sartén o una paila. Lo pongo en la cocina, prendo la cocina, le pongo el aceite, después de eso caliento ahí el aceite, después pongo el huevo y uno dice pongo el huevo, uno se entiende que uno debía abrir el huevo y echarlo ahí. Pero poner el huevo para un computador, ¿qué significa? Tienen que decirle concretamente para poner el huevo dentro del sartén, primero tienen que estar con el huevo arriba del sartén, que verálo de alguna manera y abrirlo para que el huevo caiga dentro del sartén. Son cosas que parecen como un poco tontas, pero para el computador tiene que estar bien definido. ¿Ya? Bien definido. Y así sería el algoritmo, ¿cierto? Y después de dos minutos, ¿cierto? Retirar el sartén del fuego, sacar el sartén de la paila, ¿cierto? Y servirlo en un plato, por ejemplo. Y ese sería un algoritmo para freír un huevo. Otros podrían tener otro algoritmo para freír el huevo de otra forma. ¿Ya? Bueno, los algoritmos, aquí dice que se pueden escribir en lenguaje natural. Es decir, que existe una forma fácil de escribir un algoritmo, sin cosas técnicas. ¿Ya? Un lenguaje mnemónico, un lenguaje entendible, un lenguaje natural. ¿Ya? Y esto es independiente del lenguaje de programación. De hecho, los algoritmos, acá estamos hablando inmediatamente de algoritmos en computación. Pero un algoritmo, en realidad, está en las cosas de la vida. Como freír un huevo. Y no hay computación ahí. ¿Bien? Entonces el algoritmo, y esto va muy relacionado con usted y con su carrera, con su rol. Porque ustedes están, están siendo preparados para resolver problemas. Y los algoritmos hacen precisamente eso. Es cómo resolver un problema. ¿Ya? Dame la forma objetiva, objetiva, concreta, de cómo resolver este problema. Le van a pedir a ustedes. Y ustedes van a dar, qué sé yo, un mapa conceptual de algo para hablarle a alguien. A un programador le van a dar un DFD. ¿Me entiendes? De distintas formas van a transmitir su algoritmo a las otras personas. ¿Ya? Esa es la idea. Bien. Por ejemplo, acá, ¿cuál sería el algoritmo para realizar una llamada de un teléfono fijo? Y acá, algoritmo para cocinar un queque. Yo le hablaba como un ejemplo en delante. ¿Ya? Por ejemplo, para realizar una llamada de un teléfono fijo. ¿Alguien me podría decir cómo lo haría? ¿Qué harían? A ver. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cuál es la forma? ¿De qué forma lo hacen? Denme su algoritmo para llamar por teléfono, desde un teléfono fijo. ¿Alguien me contiene? ¿Tomar primero el teléfono? ¿Perdón? ¿Tomar primero el teléfono? ¿Ya? ¿Ok? ¿Luego? ¿Enumerar el número? ¿Ya? ¿Marcar? ¿Ya? ¿Contestar? ¿Ya? Ahí ya sería la conversación y por último finalizar. ¿Dónde dejamos el teléfono? ¿Ya? A ver, si resuma bien, tendríamos como esto que está acá. A ver. De lo que me has dicho tú, Nicolás, creo. Tomar el teléfono, enumerar, dijiste, marcar, conversar, finalizar. ¿Ya? El computador le va a preguntar qué es tomar el teléfono. O sea, yo tomo el teléfono con mis dos manos y lo tengo aquí en mi brazo. ¿Eso es tomar el teléfono? Eso tiene que estar bien definido. Entonces, tomar el teléfono otra vez lo podríamos cambiar como levantar, qué sé yo. El auricular. Auricular. ¿Se inscribió esto? ¿Se inscribió esto? Creo que se inscribió esto. Ya. Pero el levantar, levantar, ¿cierto? Con una mano el auricular para desconectarlo de la base donde el teléfono está colgado, ¿cierto? Entonces aquí dice enumerar y marcar. Quizás estas dos podríamos cambiarlas por simplemente, claro, marcar el número de teléfono. ¿Cierto? Marcar el número de teléfono. ¿Cierto? Acá podríamos ver otra cosa, otra validación. Por ejemplo, ver si tiene tono. Tono de marcado, ¿cierto? Porque lo primero que hacen ustedes, ustedes no marcan si el teléfono no les da tono de marcado. ¿Cierto? Yo dudo que alguien esté marcando si no tiene tono. ¿Cierto? Después de eso marcamos el número de teléfono. ¿Cierto? Después podríamos decir esperamos que alguien nos conteste. ¿Cierto? ¿Cierto? Aquí viene el conversar, ¿cierto? Aquí viene el conversar con la persona, conversar con alguien, vamos a poner nomás, con alguien. Porque acá podríamos decir, bueno, ahora pedir que me comuniquen con la persona que yo quiero hablar, podríamos entrar con más cosas, ¿ya? Conversar con alguien, qué sé yo, pedir, hablar con la persona indicada o buscada, ¿cierto? O buscada, ¿cierto? Y luego, como dice acá, finalizar. ¿Qué significa ese finalizar? Le vamos a poner acá, finalizar la conversación, despedirse, qué sé yo, y colgar nuevamente, colgar el auricular, ¿ya? Entonces, eso, serían como, todo esto sería los pasos, ¿cierto? Aquí. Del teléfono, ¿ya? Entonces, eso sería como los pasos, el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, ¿ya? Otro podría describir otro algoritmo, ¿ya? Pero esta es la idea, este sería el algoritmo para marcar. ¿Tengo problema de internet? ¿Estamos bien o no? Sí, estamos bien. De internet, ya. Entonces, este sería como un algoritmo para marcar el teléfono y ustedes, como tarea, van a hacer este, para cocinar un queque. Y la próxima clase, les voy a pedir su algoritmo para cocinar un queque. Así, de forma aleatoria, voy a elegir a alguien que va a tener que dar su algoritmo para cocinar un queque, ¿ya? para que lo sepan. Y un queque bien hecho. Bien. ¿Alguna duda con esta parte de aquí? ¿No, chicos? Bien. Si no hay duda, sigo avanzando. Bueno, un algoritmo se puede ver como un sistema. ¿Ya? Usted sabe que un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan o correlacionan entre sí y en conjunto dan o realizan un trabajo específico dando un resultado. ¿Ya? Generalmente, un sistema siempre tiene entrada y tiene salida. ¿Ya? Por tanto, se puede ver como algo así. Un algoritmo tiene una entrada y una salida, un proceso y una salida. Entonces, acá está la entrada, los datos de entrada. Por ejemplo, imagínese que mi algoritmo fuera cocinar un queque. La entrada serían todos los ingredientes. ¿Cierto? El proceso sería su algoritmo que lo que hace con los ingredientes y las actividades que hacen paso a paso indicadas secuencialmente y la salida sería el queque ya cocinado. ¿Ya? Eso es lo que esperamos. Lo que ustedes hagan con esto que está acá con el ejercicio 2. ¿Ya? Acá está la receta de un queque. La entrada sería el ingrediente y los datos. ¿El queque es para cuántas personas? Y tiene que haber una correlación. Si me dicen para mil personas pero me dan ingrediente, me dan medio kilo de harina, dudo que pueda ser un queque para mil personas. ¿Cierto? Tiene que haber una lógica, obviamente, y una proporcionalidad entre la cantidad de personas que van a repartir el queque y los ingredientes que me están dando. El proceso, ¿cierto? Acá van todos los pasos o las instrucciones para cocinar, mezclar y la salida sería el queque ya horneado. ¿Ya? Entonces, aquí este proceso, aquí va a estar su algoritmo, ¿ya? Que ustedes me van a dar. Bueno, las características de un algoritmo entre muchas son las siguientes. Debe tener cero o más datos de entrada. Es decir, pueden haber algoritmos que no necesitan datos de entrada. La entrada es vacía, el input es vacío. ¿Ya? Es posible. Debe proporcionar uno más datos de salida como resultado. Pero, o sea, si bien puede que no tenga datos de entrada, sí va a tener datos de salida. Sí o sí. Tiene que tener un resultado. ¿Por qué? Porque el algoritmo hace algo. Si no tiene resultado, no tiene salida, el algoritmo no está haciendo nada y no hay lógica en eso. ¿Ya? Bien. Cada paso del algoritmo debe estar definido con exactitud, sin la menor ambigüedad. Por eso, ¿qué significaba levantar el teléfono? Yo puedo decir tomo el teléfono con las dos manos, lo levanto y levanto mis manos y lo tengo ahí arriba de mi cabeza. No, ¿qué significa eso? Bien exacto, bien concreto, sin ambigüedad, objetivamente. ¿Ya? Con las reglas que el lenguaje me da. En el momento, bueno, si lo traduzco con lenguaje, con las reglas que el lenguaje me da, si lo hago como pseudocódigo, con lo que el modelo de de cómputo me permite. ¿Ya? Nuestro modelo de cómputo va a ser un computador que tiene una cierta arquitectura, hay una memoria RAM, hay unidad de procesamiento, hay unidad de tiemétrica lógica donde se hacen los cálculos, y está la unidad de control donde se ejecuta el programa. ¿Ya? Entonces tiene que respetarse todo eso. ¿Bueno? El algoritmo debe ser finito, o sea, tiene que terminar en algún momento. ¿Ya? Finito en tanto a lo que ustedes escriben, no pueden ser millones y millones y millones y millones y millones de líneas y que nunca terminen, de hecho, no puede ser. ¿Por qué? Porque ustedes se lo van a subir en una máquina y la máquina tiene una memoria finita. Por tanto, ya por ese lado ya es finito, pero se refiere a esto a que la ejecución tiene que terminar en algún momento. ¿Ya? La ejecución del programa tiene que terminar en algún momento. No puede haber un programa que no termine nunca. La característica de un algoritmo es que sea finito. Bueno, si bien hay algoritmos malos, nosotros no vamos a hablar de algoritmos malos. Vamos a hablar de algoritmos correctos, ¿ya? Por tanto, el algoritmo primero tiene que ser efectivo. Es decir, cada uno de sus pasos ha de poder ejecutarse en tiempo finito con los recursos determinados. Que sea efectivo y también que sea eficiente. Que alcance su objetivo lo más rápidamente posible con el menor consumo de recursos. Entonces, la principal característica en estas dos cosas que están acá es que el algoritmo haga lo que tiene que hacer en primer lugar. Es decir, que lo haga de forma correcta. Estamos asumiendo que yo voy a estudiar o voy a diseñar algoritmos que sean correctos. Eso significa un algoritmo correcto hace lo que tiene que hacer para cualquier entrada posible, siempre hace lo correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo me aseguré de definir ahí todas las instrucciones con exactitud. ¿Ya? Y lo segundo viene con el aspecto de la eficiencia. ¿Ya? Si bien un problema se puede resolver de muchas maneras, no todas las soluciones son las mejores. ¿Cierto? No sé, pues, hay problemas que si bien se resuelven de forma correcta, se resuelven de forma muy ineficiente. Nosotros estamos apuntando que sea eficiente tanto en tiempo como también en el uso de las memorias y últimamente, en los últimos años, hay un tercer componente de eficiencia que se está estudiando mucho, se le está dando mucha importancia, perdón, que es el consumo energético de su algoritmo, de su programa. ¿Ya? Por tanto, se buscan hacer algoritmos eficientes para que también consuman menos energía. Hay estudios que revelan, por ejemplo, que los clúster que hay en Estados Unidos, tanto para Amazon, para tantas cosas como de streaming, consumen tanta energía y dejan una huella de carbono tan importante que eso aporta mucho al efecto invernadero que tenemos hoy en día. ¿Ya? Por tanto, se está buscando algoritmos eficientes. En cosas pequeñas da lo mismo que el algoritmo sea eficiente o no, pero cuando estamos hablando de muchos datos, la tendencia de hoy en día, trabajar siempre con muchos datos, estamos en la era Big Data, el algoritmo no solamente tiene que ser correcto, tiene que ser eficiente. ¿Ya? Consumir poca energía, consumir poca memoria y terminar rápido. ¿Ya? Eso es lo que buscamos. Bueno, aquí tenemos un algoritmo. Lo que queremos hacer, la tarea que queremos hacer, o resolver el problema, es calcular la media de tres números ingresados desde el teclado. ¿Ya? Ahora estamos hablando de algoritmos ya computacionales. Por tanto, el algoritmo sería lo siguiente, hay que solicitar el valor del primer número, también lo mismo con el segundo número y con el tercer número, teniendo los tres números porque se leen del teclado, dice acá, no solo los datos que lo recibe el programa a priori, sino que durante el programa o el algoritmo tiene que ir leyendo uno a uno. ¿Ya? Por eso que dice acá, ingresados desde el teclado. Lee los tres valores uno a uno. Después, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar los tres valores y dividir el resultado por tres. Y mostrar el resultado. ¿Ya? A ver, por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la mitad de dos más dos? Quiero una respuesta rápida, por favor. ¿Cuál es la mitad de dos más dos? ¿Perdón? ¿Dos? Matías, ¿por qué dos? Porque al sumarlo es cuatro y la mitad es dos. Ya, pero yo no pregunté eso. mire, esto es de expresión, bueno, ¿por qué? Por lo siguiente. Yo estoy preguntando ¿cuál es la mitad de dos más dos, ¿cierto? Lo que me respondió Matías fue lo siguiente. Dos más dos dividido por dos y eso efectivamente da dos. Pero esa no fue mi pregunta. mi pregunta fue ¿cuál es la mitad de dos? ¿Cuál es la mitad de dos Matías? Uno. Ya, la mitad de dos es uno y más dos ¿cuánto da? Tres. Tres. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el computador, si usted le dice en el computador calcule la mitad de dos más dos, el computador le va a responder tres. No le va a responder dos. Porque está bien, porque matemáticamente me está preguntando ¿cuál es la mitad de dos que es uno y más dos es tres? ¿Ya? Esto de acá es otra pregunta. Esto es ¿cuál es la mitad de la suma entre dos más dos? Es otro problema, es otra pregunta. Y una pregunta es eso. ¿Ya? Es típico, por ejemplo, a veces cuando le preguntan a un estudiante secundario, dime el teorema de Pitágora. Ah, es que la suma de los catetos al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y está malo. Porque no es la suma de los catetos al cuadrado, es la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Ya? Es distinto. ¿Ya? Entonces eso es lo que usted tiene que tener presente en esto. ¿Bien? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Bien. Ya. Ya. Ahora vamos a ver si estos son los algoritmos escritos como lenguaje natural. La idea es no presentarlo así solamente, sino que ir un poco más allá, ser un poco más formal, un poco más profesional. Y vamos a aprender algunas técnicas de cómo representar los algoritmos. Aquí hay tres cosas. Primero, la descripción del algoritmo en lenguaje natural, que es como está aquí. ¿Ya? Y el ejemplo que vimos delante con la llamada de teléfono. Una descripción en lenguaje natural. Ahora vamos a pasar a unas técnicas de cómo representar ese algoritmo que está en lenguaje natural. Ustedes podrían hacer ese ejercicio completo. Primero en lenguaje natural, después representar el algoritmo formalmente. Y el tercer paso va a ser implementarlo en algún lenguaje de programación como Python. ¿Ya? O sea, como hay tres niveles ahí de representación. Primero, el lenguaje natural, después, alguna técnica. Y dentro de las técnicas tenemos DFD, tenemos pseudocódigo. ¿Ya? Y después viene la implementación y ahí vamos a usar Python definitivamente en este curso. ¿Ya? Ok. Acá está, pseudocódigo. Pseudocódigo es casi el código, ya es por decirlo así. Ya, dice acá que el lenguaje de especificación de algoritmo es un lenguaje también, pero de especificación de algoritmo solamente. ¿Ya? De 10 a 11, de 10 a 11 esta clase. Y la representación es narrativa de sus pasos que debe seguir en el algoritmo para dar solución a un problema determinado. Acá hay un ejemplo. El pseudocódigo tiene siempre un inicio y tiene un fin. ¿Ya? Y todo lo que está dentro del inicio y del fin es lo que se ejecuta en el algoritmo. Y cada instrucción tiene que ir dentro de inicio y dentro de fin y indentado hacia la derecha. ¿Ya? La indentación es algo que se exige. Python, de hecho, trabaja con indentación. Exacta. Si ustedes identan mal, el programa no les va a funcionar bien. Va a tener errores y por supuesto va a ser mal evaluado. ¿Ya? Acá todas estas cosas deberían estar en la misma columna. De aquí la X parece que está... No sé si por qué hay mayúscula, pero... Pero ahí la X debería estar justo con la E, con la L, con la C, con la A. Y acá hay instrucción. Acá a X le estoy asignando un 2. O le pueden poner X igual 2 o X una flechita hacia la X y un 2. ¿Ya? Eso quiere decir que el 2 se va a almacenar en la variable X. Acá hay una instrucción que se llama Escribe, que esto es para escribir por pantalla. Y esta instrucción tiene el nombre de la instrucción Escribe, que empieza con mayúscula, noten, Escribe, paréntesis, abre paréntesis y cierra paréntesis al final y entre comillas, dobles o simples, lo que ustedes quieren escribir. Ingrese valor de I, dos puntos. Es un mensaje al usuario. ¿Ya? En la pantalla le va a aparecer eso. Debería aparecerlo. ¿Ya? Después de eso viene la instrucción que se llama Lee. También empieza con mayúscula, Lee y entre paréntesis una variable donde se va a almacenar lo que el usuario ingresó. ¿Bien? En este caso el valor de I. Y en Z voy a dejar el valor de la suma entre X e I. ¿Ya? Y finalmente voy a escribir. Voy a escribir. El resultado es note que acá esto está entre comillas y para imprimir el valor de Z yo tengo que ponerlo fuera de las comillas y le pongo una coma. Coma Z. Y eso va a imprimir acá un número. El que tenga Z. No va a imprimir Z. La letra Z. Va a imprimir lo que tenga Z. Esa es una variable. Ya vamos a aprender lo que son las variables. Pero las variables sirven para almacenar datos y van cambiando durante el programa. Según ustedes vayan almacenando cosas. ¿Ya? Por eso se llama variables. Van variando. Bien. Eso. Si yo pongo Z dentro del corchete dentro de perdón de las comillas va a imprimir una Z en la pantalla y no el valor que tiene Z. ¿Ya? Es importante. Ya. Esto es más importante aún y de hecho le vamos a dar énfasis en el curso hay que aprendan ustedes de esto. Diagrama de flujo de datos. Se escribe resumidamente como DFD. Las tres con mayúsculas. DFD. Diagrama de flujo de datos. ¿Ya? O resumidamente diagrama de flujo nomás. A ver. Escribirán algo en el chat. Llegar la auricula a la oreja. Mira. Pablo dijo eso. Tiene toda la razón. Porque esa parte faltó en el algoritmo anterior. Pero como no estaba pendiente yo el chat porque estaba compartiendo pantalla no lo dije. Bueno. En fin. Es verdad. Estábamos aquí. Eso. Eso. Ya. Entonces el diagrama de flujo de datos por ejemplo bueno el diagrama de flujo de datos es una representación gráfica. Esto es muy parecido a un mapa conceptual. ¿Ya? Pero tiene que ver cómo se van moviendo los datos a través de instrucciones que ustedes van haciendo. Y hay una simbología distinta para cada instrucción. Ya por ejemplo aquí dice la instrucción la lámpara no funciona. Es como un estado algo como la lámpara no funciona yo pregunto bueno ¿Está enchufada? Si la respuesta es no entonces dice enchufarla. Si la respuesta es sí voy a preguntar ¿el foco está quemado? Si la respuesta es no entonces comprar comprar el nuevo foco sería no nueva lámpara y si es sí entonces perdón el foco está quemado reemplazar el foco y si no voy a comprar una lámpara. Puede ser que el problema sea algo más sencillo pero aquí yo valide solamente dos cosas que está enchufada y que no esté quemado el foco nada más que eso pero dependiendo de lo que va pasando yo me voy dirigiendo a parte distinta del diagrama de flujo ¿ya? Y lo vamos a ver más en detalle. Este es un diagrama de Schneiderman que son o los diagramas estructurados que no lo vamos a aprender en el curso pero sepan ustedes que también hay otra forma más ¿ya? Y este acá es como sumar a ver ahí está suma cero en suma guardo el valor cero de arriba hacia abajo va la misma secuencialidad esta es la instrucción uno instrucción dos instrucción tres instrucción cuatro acá hay un bloque que pregunta una iteración mientras la suma sea menor que mil ¿qué va a hacer? va a escribir ingrese entero le entero y lo suma y vuelve arriba es menor que mil vuelve a leer otro y lo suma y va arriba es menor que mil y así hasta que hasta que sea mil o mayor que mil y va a salir de ese bloque y va a escribir la suma resultante es tanto ¿ya? y va a escribir la suma pero lo más importante para nosotros va a ser esto los DFD vamos a ver uno bien hecho después bueno después de eso la forma de representar un algoritmo y más que representarlo ya en la implementación misma del algoritmo es mediante un lenguaje de programación y nosotros vamos a usar Python y para usar Python hay que instalarlo por supuesto en su máquina y lo que hablábamos en el inicio de la clase tienen que ser con el IDLE y el Python que tienen que tener tiene que ser superior al 3 ¿ya? no el 2.6 no el 2.7 si lo bajan ahora están como en el 3.8 no sé por ahí o más no sé pero con eso es suficiente cualquiera del 3 pero arriba es suficiente ¿ya? bueno ¿qué está haciendo este lenguaje este programa Python? bueno lo que está haciendo en la primera línea está importando Arterico significa todo importe todo desde desde esta librería ¿ya? está importando todo que va a usar cosas está diciendo acá después está definiendo lo vamos a ver más adelante todo esto así que no se preocupen pero le estoy diciendo que es lo que está siendo terminado acá está definiendo una función que se llama saludar todas las funciones llevan paréntesis y cerran paréntesis y después del 2.0 viene el cuerpo de la función después del 2.0 tiene que ir dentado lo que va dentro de la función esta función lo único que tiene es esta línea esta línea que está acá y está fuera de la función ¿por qué? porque la orientación volvió al mismo lugar de def ¿ya? esto el from def y w y todo lo que está abajo se ejecutan secuencialmente este print que está aquí print significa imprimir que es escribe el escribe del pseudocódigo está imprimiendo hola y está leyendo algo hace una función acá pero a lo que quiero ir yo es que esto que está acá este print se ejecuta solamente cuando se invoca a saludar y saludar no se ejecuta a menos que usted lo invoque a menos que usted lo llamen el programa comienza en esta línea en doble B esto es importación esto es una definición que se va a usar si es que yo la llamo solamente si no la llamo no se usa nunca y aquí empieza acá está haciendo un cuadro un cuadro de diálogo le está poniendo pruebas las dimensiones del cuadro está ingresando el nombre y por acá al final aquí está llamando a saludar entonces ahí va recién a saludar y hace esto pero estas cosas no las podemos ver lo que vamos a ver son lenguajes de programas más sencillos esto es más de alto nivel que tiene que ver con cajas con botones y cosas por el estilo que se puede hacer por supuesto en Python pero es un programa clásico de cuando hace un usuario cuando quiere manejar interfaz de usuario el Python sirve mucho para eso bien vamos con la simbología de un DFD la simbolación de los símbolos que tiene que aprender no son muchos son en realidad cinco símbolos y las flechas nada más que eso inicio fin recuerden que un pseudocódigo siempre tenía un inicio y un fin ahora para un DFD el inicio tiene que ir dentro de un símbolo como este que está aquí que es como un rectángulo pero acá esta parte es tan ovalada ¿cierto? tampoco es una elipse pero porque esta parte de arriba y de abajo son rectas ¿ya? ese símbolo inicio fin ¿ya? solamente hay dos de estos en su programa principal porque hay solamente un inicio y un solo fin solamente hay dos de estos símbolos después están los procesos esto es el rectángulo y aquí van todas las operaciones matemáticas que ustedes hagan todos los cálculos van dentro es un proceso ¿ya? acá en este símbolo ¿ya? que es como un es como un es como un rectángulo así inclinado ¿cierto? van las operaciones de entrada y de salida también entrada y salida cuando quiero leer tengo que usar este símbolo y cuando quiero imprimir por pantalla tengo que usar este símbolo ¿ya? cuando quiero hacer preguntas tiene que ser este símbolo ¿ya? y aquí van a salir flechas para un sí para un no ¿ya? y cuando quiero iterar vamos a aprender lo que son los iteradores tiene que ser este símbolo ¿ya? acá esto es todo recto a diferencia de este acá que es ovalado ¿ya? acá es todo recto ¿ya? son los únicos símbolos que tienen que aprenderse y por supuesto las flechas que le van indicando cómo se va y cómo va el flujo del 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 DFD cómo va el flujo de los datos dentro del DFD ¿ya? bien ¿alguna duda con estos que está aquí por ahora? bueno con el ejemplo va a quedar todo mucho más claro pero esta es la definición formal de los de los 5 bien aquí hay un ejemplo dice calcular el sucesor del número 5 dice inicio bueno aquí está como ovalado ya ya acá alguien le decía que tenía que ser como así pero da lo mismo en realidad puede ser esta es una elipse y el fin también y hagámoslo así ¿ya? pero se entiende si se entiende que esta parte de acá lo más importante es que la parte de la izquierda y la derecha sea ovalado ¿ya? se entiende eso porque tiene que haber solamente dos símbolos como estos el inicio y el fin en rectángulo van los procesos aquí dice n vale 5 estoy dejando un 5 a la variable n estoy dejando en la variable s el valor de n más 1 que es el sucesor de 5 ¿cierto? y estoy escribiendo s fin ¿ya? es una forma de hacerlo alguien puede tener otra forma pero es una forma de hacerlo noten que el escribe va dentro de este símbolo ¿ya? aquí hay acá faltan los paréntesis que hay un error ahí ¿ya? tiene que s tiene que ir entre paréntesis escribe s ¿ya? como está acá en el en el pseudocódigo todo lo que se escribe va entre paréntesis ¿ya? acá no hay comilla acá ¿por qué? porque no estoy dando un mensaje acá no hay ningún mensaje yo estoy escribiendo el valor de la variable s ¿ya? eso ok bien vamos a ver lo que son las constantes y las variables constante es un espacio de memoria reservado donde se puede almacenar un dato representado y usado a través de una etiqueta un nombre el nombre de la variable este dato no cambia durante la ejecución del programa por eso se llama constante ¿ya? es una constante nunca cambia ¿ya? en el programa anterior n es una constante porque no cambió nunca acá n vale 5 y en ninguna parte más se cambió el valor de n por tanto se asume que n es constante aquí dice otra solución podría ser la ventaja de usar constante es la facilidad de cambiar su valor asignado ya acá el valor de una constante se asigna una sola vez ¿ya? eso quiere decir con esto se asigna una sola vez y nunca más se cambia eso es por ejemplo si quisiera usar una constante que se llama pi que es el valor de pi ¿cierto? que se usa para calcular volumen y perímetro en circunferencias o en esferas también y áreas perdón en circunferencias y volumen en esferas el valor de pi es 3 3.14 15 1 9 etc y miles de decimales más yo puedo definir por ejemplo pi es igual a 3.1416 y dejarlo como constante voy a usar ese valor ¿ya? entonces al inicio del programa yo pongo pi igual 3.1416 y no lo cambio nunca más sino que lo uso cada vez que se necesite para cuando involucra los cálculos que necesitan el valor de pi ¿ya? entonces sería una constante porque pi nunca cambia pi siempre el mismo independiente del tamaño de la circunferencia y vale siempre lo mismo bien las variables en cambio también son espacios de memoria que donde se pueden almacenar datos y y tienen un nombre tanto las variables como las las contantes siempre tienen un nombre el nombre nunca cambia el nombre es la etiqueta y por supuesto las variables pueden cambiar el valor en este caso aquí tengo s es igual a n más 1 si esto sigue más abajo sigue ese más abajo s yo puedo asumir que s es una variable porque f s depende del valor de n que puede ser variable constante pero además le estoy sumando otra cosa por tanto esta sería una variable ¿ya? lo importante de esto es que el nombre que se asigna a una variable o una constante tiene que ser mnemónico ¿ya? este relacionado con el dato por ejemplo si yo quiero almacenar el nombre de una persona lo más lógico sería usar una variable que se llame nombre o name o nom ¿ya? algo así pero yo no puedo ponerle a una variable que se llame volantín por ejemplo para el nombre de una persona no tiene lógica va a funcionar el código igual el programa el sistema operativo va a ejecutar bien el programa de todas formas pero a quien lee el programa y al profesor que revisa su algoritmo revisa su programa en Python va a decir pero esto no tiene lógica y lo puede tomar hasta como malo ¿por qué? porque la variable no tiene ninguna relación con lo que almacena obviamente cuando son números simples y cálculos simples ustedes pueden usar x, y, z no hay problema pero cuando estamos hablando de cosas más grandes por ejemplo la tarea que ustedes entreguen tiene que cumplir esto acá cuando se les dé la tarea las variables tienen que tener un nombre representativo de las cosas que guardan y bueno y ahí no todo nombre está disponible para ser variable o ser contante porque hay palabras que son reservadas en el lenguaje por ejemplo inicio el fin el sí si no mientras bueno en Python sería if while for y un montón de palabras reservadas que la vamos viendo en su momento ya no se pueden usar porque están reservadas para que el lenguaje la interprete con algo específico del lenguaje bien bien dice ¿qué valor almacenarán las variables A, B y C luego de ejecutar la siguiente secuencia de instrucciones? esta es la secuencia de instrucciones ya A igual 3 B igual C C igual 20 B igual A y C igual B print A print B y print C ya esto es lo que se llama una tabla de ejecución y lo vamos a ver en detalle en la próxima clase pero lo que yo quiero ver ahora a ver algo muy breve vamos a abrir un poquito el IDE de Python ya para que no sea tan teórico solamente unos minutos y terminamos la clase ya en Ubuntu se abre así yo tengo el 3.6 este es el IDE de Python esto funciona como una calculadora es algo que Python se interpreta instrucción a instrucción ya entonces no es compilado como otro lenguaje eso hace que sea más fácil la programación dice A igual 3 A igual 3 listo ¿qué es lo que hizo eso? dejó el valor 3 en A si yo si yo imprimo A ahora como está ahí print entre paréntesis A ¿qué debería arrojar? un 3 como está ahí ¿ya? noten que el print tiene que ir entre paréntesis yo no puedo poner print A eso me dice error de sintaxis ¿por qué? porque le faltan las paréntesis porque print es una función ¿ya? y todas las funciones van con paréntesis abre paréntesis y cierra paréntesis ¿ya? bueno este IDE de yo puedo poner simplemente A y asuma asume que usted quiere está interpretando que usted quiere imprimir el valor de A si yo escribo A y le doy Enter me va a imprimir el valor de A también ¿ya? después dice B igual 6 C igual 20 B igual A y C igual C igual B noten que B aquí tiene un 6 pero después B lo piso con el valor de A que A tiene un 3 por tanto B debería ser un 3 si yo imprimo B debería ser un 3 C tiene valor 20 pero después le digo C toma el valor de B ¿y cuánto vale B? note que el B es el B que fue acá pisado con el valor de A no estoy diciendo el 6 va a C estoy diciendo lo que tenía A y A tenía un 3 por tanto si yo pongo C o print C debería dar el 3 también todas terminan con 3 ¿ya? porque B toma el valor de A y C toma el valor de B que tomó el valor de A que era 3 ¿ya? eso es un variable ¿bien? bueno y acá es una tabla de ejecución es una tabla de ejecución no una tabla de ejecución no una tabla de ejecución como vamos a ver acá lo que yo hago es escribir los nombres de las variables las variables que tengo es A D perdón D y C y acá yo voy a poner la salida por pantalla salida por pantalla ¿ya? y le voy a poner ahí eso entonces yo hacia abajo voy escribiendo dice el código A tiene un valor 3 entonces A tiene un 3 después la siguiente instrucción B tiene un 6 le ponemos un 6 a B siguiente instrucción C tiene un 20 C tiene un 20 ¿ya? en la misma columna como estas no se topan entre sí yo podría poner las 3 en una sola columna ¿ya? podría poner ahí 3 6 y 20 y eso me va a cerrar el espacio también para no tener tantas líneas ¿ya? después dice B es igual a A B cambia el valor B ya no va a valer C sino que va a valer lo que tiene A yo no estoy diciendo eso ¿ya? porque al poner A eso estaría malo está diciendo el valor de A que es 3 A tiene un 3 ¿ya? en la siguiente línea dice C es igual a B C el valor de B ¿cuánto vale B? B vale 3 no vale 6 porque B cambió la línea anterior ¿ya? y después dice imprima A imprima B imprima C ¿ya? entonces A va a imprimir un 3 va a imprimir B que tiene el último valor también es un 3 y va a imprimir C cuyo último valor también es un 3 ¿ya? entonces esta es una tabla de ejecución que le indica cómo van cambiando los valores de las variables y lo que va saliendo por pantalla ¿ya? al final tiene que imprimir 3 y 3 ¿bien? eso bueno vamos a dejar hasta acá las clases chicos y mañana retomamos recuerden que la clase de mañana es a las 11 y media y si hay alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora chicos ¿profe? dígame ¿las mayúsculas y minúsculas igual tienen relevancia cuando se escribe? sí por supuesto por supuesto volvamos al litre mire yo traje con A, B y C mayúsculas ¿cierto? si yo pongo A mayúsculas me imprimo el valor de A pero si le pongo un A minúscula le dice error no está definida ¿se aguanta? ah ya gracias es sensible a mayúsculas y a minúsculas Python sí es sensible a mayúsculas la minúscula ya bueno dejamos la clase hasta acá chicos nos vemos mañana a las 11 y media si Dios quiere y que les vaya muy bien chau 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 profe chau profe chau 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 profe chau profe chau profe chau 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 chau